Hoy el llamamiento dice, pues necesitas hogares de acogida. Digo, pues nosotros un hogar sí somos. No sé si valdremos después o no, pero sí somos un hogar. Y si hay niños que lo necesitan, pues es buena idea tenerlo hasta que se busque un hogar definitivo o en fin, tampoco sabemos nada más. Somos jóvenes, estábamos solos, tenemos sitio, tiempo. También porque eran niños y algo como que nosotros creíamos que podíamos hacer. Así como más directo también. Y ese es a lo mejor un poco el miedo inicial. El desconocimiento de qué es lo que voy a emprender. Aunque bueno, para eso están los cursos que van poco a poco. También te van dando a lo mejor tiempo a que tú vayas conociendo más el tema y acorde un poco a tus sentimientos. Es más complicado que otro tipo de colaboraciones que hace la gente. De que me voy a una cena o voy a una donación de algo. Y esto de la acogida es algo que cuesta mucho más. Cuesta mucho más, pero luego también te da más gratificaciones. A nivel personal o de conocimiento tuyo también te tienes que conocer mucho. Para eso también hay unos psicólogos que te preparan y te ayudan. Por lo menos a mí sí que me ayudó bastante. Y luego, ¿qué será? ¿Tu caso concreto? ¿Qué niño será? ¿Qué niña será? ¿Qué problemas tendrá? ¿Vendrá con familia? ¿No vendrá? ¿Cuánto tiempo? En fin, un poco todo. También miedo a hacerlo mal. A que es un ser humano. Y te da miedo. Te da miedo porque las características especiales de un abanico muy grande. Pero nosotros cuando lo vimos, vimos que era un niño alegre. Que respondía a las cosas, que se reía. Y entonces, bueno, nos motivó. Pues al principio vino a casa y siempre, como también sabes que eres de acogida, dices, bueno, voy a intentar no entrar demasiado en sentimientos. Y bueno, independiente que lo tienes que querer y hacer como que su figura de referencia, claro, de pronto eres tú. Pero bueno, luego va pasando el tiempo y al final ves que es como si fuese tu hijo exactamente igual. Y creo que es como tienes que tratarlo para que todo vaya fluido. El chaval te demanda el cariño, el amor de un padre y él te da también lo mismo que un hijo normal. Y entonces es una relación que te involucra, claro. La acogida siempre es una montaña de sentimientos como las cosas humanas. Tienes que darle seguridad, intentar ganarte un poquito eso. Él tiene mucho miedo al principio a todo. Luego ya cuando van ganando seguridad, ahí ya es cuando tienes que empezar un poquito a contarle su vida. Claro, un poco la historia de su vida. Un poco de dónde viene, entre comillas, cómo está ahora aquí, cuál es su situación actual. Más o menos lo que pueda darle un poco. Porque sí es verdad que es necesario que él también como que construya un poquito su historia. Pero claro, del futuro no lo puedo hablar porque no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, que sea para nosotros, para mí es como la mayor, bueno, una complejidad así grande que tú tienes que darle una seguridad. Tú eres su figura ahora, tú eres su mamá de ahora, su papá ahora. Pero claro, no se puede olvidar de dónde viene ni que a lo mejor seguramente seguirá aquí el día de mañana, irá a otro sitio. Entonces eso es como lo más complicado. Es un dolor, es un trabajo y lo tienes que trabajar. Y además te lo dicen en los cursos del principio. Te dicen, cuidado con la vinculación. Pero la vinculación, para trabajar bien, para dar amor, digamos, tienes que vincularte. Y entonces después te va a doler cuando se vaya. A lo mejor no poder saber el día de mañana qué ha sido de esa persona, si es feliz. Un poco a lo mejor más iría por ahí. Tú tienes que pensar que va a un sitio mejor, que la ha hecho lo mejor posible y ya está. Pero claro que duele. Pero porque lo de la acogida es duro y tienes que estar mentalizado. Va a tener a alguien, lo va a querer mucho y luego se va. Cuanto más lo quieras, más te duele que se vaya. Y mejor estar haciendo también tu trabajo. Tú estás con un niño día a día y ves que va día a día evolucionando, que va día a día creciendo. Sobre todo que es feliz, que se ríe. Y tú lo ves feliz y dices, pues algo estaría haciendo bien. A lo mejor lo que hoy te ha gustado, ha sacado en positivo, es que se ha subido a un columpio. Y no lo hacía cuando llegó. Y ha pasado un año y lo consigue. Sí, suena a palabrería, pero para ti es lo más. Te abre la mente y luego vives muchas cosas a nivel de personas. No sé cómo decirte, de por dentro, de sentimientos, de vinculación, de contradicción, de responsabilidad, de culpabilidad, de amor, de odio. En fin, es todo una montaña rusa. Y entonces ves que realmente el hacerlo normal, el que lleve una vida normal, que vaya a un colegio, que juegue con los niños, que esté en un hogar normal, pues sí que ves realmente casi de manera tangible cómo le afecta a él, cómo gana como persona, cómo gana en experiencia. Acoger a los niños que son diferentes o con problemas nos hace humanos. Una cosa es la adopción y otra cosa es la acogida. Son caminos separados. La acogida, tú no quieres ser tanto un padre, sino es que hay un niño que lo necesita. Y después, como en mi caso, ya te encuentras con que eres un padre con todas las características, que llega el día del padre y te pone una felicitación y un montón de cosas, pero que no te lo esperas. Tú vas a cuidar a un niño y después te viene de ser padre. Que tienes que tener una pasta, estar hecho de una pasta especial. Es la frase que te dicen mucho. Y yo soy el mismo, antes de la acogida y después. Ni antes era un santo, ni antes era un demonio ni ahora ha sido un santo. Que hay mucha gente que te mira así, pues soy la misma persona. Pero si tú eres una persona que crees que vas a ser buen padre o que eres buen padre, pues al chaval dándole lo mismo ya va a hacer la función de ser lo que es un padre. Que es que no se puede ser perfecto, ni es superman, ni nada. Si no es un hogar donde un chaval vive, come, se alimenta, coge unos valores y lo que pasa es que te cuesta a ti. Pero sobre todo lo que es engranar a un chaval, a un niño en tu vida. El día de mañana no sabemos qué recordará, pero bueno, ya tampoco a lo mejor recordar. Que el paso que haya estado aquí, pues le haya servido, yo qué sé, para forjar un poquito su personalidad. Todo el cariño que le transmitimos, que es muchísimo, todo el que podemos y más. Pues bueno, que lo lleve un poco ahí, aunque no sea la mejor cociente de dónde le viene. Esto es como una pila de amor, digamos. Tú le das un montón de amor y un montón de cariño, ya lo irás gastando. La vida le dará al revés, le dará guantazos, le tirará al suelo. Pero ahora hay que cargarle las pilas, digamos, de amor, de orgullo, el ego. Y entonces eso ahora, a lo mejor luego él no se acuerda. Pero eso son cosas que tiene dentro. No sé, hemos aprendido muchas cosas con esto de la acogida. Porque es como un intensivo de sentimientos. Y está bien. Entonces yo a la gente le diría que se apuntase, que es duro. Pero sobre todo es que hay necesidad. Y lo que pasa es que los tópicos esos de la sonrisa de un niño vale millones. Lo ves y te alegra el corazón. Esto no se paga con dinero. Todos esos son tópicos. Pero yo le digo a la gente, si tú crees que esos son tópicos y que no se sienten, experiméntalo. Porque se sienten. Yo te lo digo porque lo he sentido. Yo te lo digo. 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 Yo te lo digo.